Hemos concurrido en mentes inauditas con el verbo más explícito de víboras malditas que pecaron por el fruto más prohibido Pues lo prohibido es lo mejor cuando te toco con un ritmo tranqui nada me pone más mal Cayo en buen ambiente y cualquier situación lo ponga como funeral aquí Solo rifan los que hacen rap real los que no mienten ni niñas o lo hacen solo por ganar He pecado si Dios me perdonó es como me gusta vivir pues lo hago siempre hoy eres mi mundo y siempre lo supiste Me deleitaste en pecados nunca me retuviste Proclamé que iba a ser un hombre libre un pirata vagabundo por sirenas intangibles Que iba a ser tan disperso como los alevrijes pero siempre me encerraban tus matices Proclamé que iba a ser un hombre libre un pirata vagabundo por sirenas intangibles Que iba a ser tan disperso como los alevrijes pero siempre me encerraba por tus besos tan creíbles Jugamos a travesuras del 96 nunca pude entender lo que me incitaba a ser el mal La belleza de mujeres o mi mente sideral palmas escuchaban los aplausos ya no más No eran por mil logros así que pa' que aplaudir malos pensamientos en mi cabeza Casi a estallar muchos besos de la muerte que me intentaba seducir La tomaba de la cintura la ignoraba otra vez Que no se sienta un culo que mejor es que ya detener Carnalismo hemos tenido siempre andado entre pecados Siempre la lujuria de damas que quisieron tenerme encerrado Proclamé que iba a ser un hombre libre un pirata vagabundo por sirenas intangibles Que iba a ser tan disperso como los alevrijes pero siempre me encerraban tus matices Proclamé que iba a ser un hombre libre un pirata vagabundo por sirenas intangibles Que iba a ser tan disperso como los alevrijes pero siempre me encerraba por tus besos tan creíbles Otra vez la demencia que sucumbe este cuerpo un frenesí Su fragancia que me ponen siempre tieso La vida me enseñó a nunca pedir un perdón Versículos me enseñaron a luchar para llegar a ser un dios Rapearé hasta desnudcar por mover la cabeza La risa para abajo nunca he buscado atajos Pero siempre me perdí en tus besos carmesí En esas bellas curvas de esas damas que sabía que no eran para mí Caballero joble bello emperrado con la vida Porque la mitad de ellas está llena de las sonrisas más fingidas Viví entre esas lenguas mustias que siempre que hablaban se mordían Pero aprendí a fluir Un pequeño niño que a sus errores sabía ponerle suerte Aprendí lo que me hacía feliz Así que viví entre pecadores siendo siempre un demente Proclamé que iba a ser un hombre libre Un pirata vagabundo por sirenas intangibles Que iba a ser tan disperso como los alebrijes Pero siempre me encerraba en tus matices Proclamé que iba a ser un hombre libre Un pirata vagabundo por sirenas intangibles Que iba a ser tan disperso como los alebrijes Pero siempre me encerraba por tus besos tan creíbles Un pirata vagabundo por sirenas intangibles Un pirata vagabundo por sirenas intangibles